Recordemos que durante toda la semana los docentes universitarios están llevando adelante una medida de esfuerzo. Mientras transcurre esta medida de esfuerzo, se han realizado clases públicas en las que participaron no solamente los alumnos, sino también los docentes. Hoy los estudiantes a través de la FUR y los centros de estudiantes y nosotros a través de COAD, coordinamos una movilización a la Plaza Montenegro, donde estamos ya desentalados desde las 8, 8 y media de la mañana. La idea era convocar a los medios, convocar a la población para que se interiorice cuál es la problemática de la universidad, que no es solamente nuestros salarios, al cual como vos bien decías, estamos siendo apoyados en este momento por estudiantes y por las autoridades, sino también es un problema del mantenimiento de la universidad. Hoy vamos a desarrollar durante lo que resta del día actividades que cada facultad va a traer para mostrar lo que se hace en cada unidad académica. Van a estar vacunando también desde la Facultad de Medicina y mañana, como dijo Laura, todas las actividades que hay también de acá al 22 de mayo, que cerramos con una actividad grande. La Facultad de Psicología, el decano de nuestra facultad en una plenaria docente, la semana pasada informó que tuvo una reunión con el rector de la universidad y se informó que el presupuesto que se destina todos los años para la facultad alcanza hasta octubre. O sea que después de octubre no sabemos qué va a pasar y yo creo que, como decía Laura, que en la misma sintonía que el Gobierno Nacional viene mostrando esta política, una política de ajuste para los docentes, también la viene haciendo con los estudiantes, porque a nosotros, a los estudiantes, se nos complejiza mucho en relación a que aumentó el boleto la semana pasada, aumentan los alquileres, aumentan los impuestos. Entonces estamos discutiendo cómo vamos a permanecer en la facultad.